Más de 40 años 400 participantes Bueno, hoy nos espera Una cenita muy rica La cervecita Que ya está bien heladita Y pues mucho ambiente Ahorita vamos a tener música En vivo, bienvenidos a todos Ficeros del Paso presentes En la Ruta del Cuervo Mañana iniciamos Con una ruta de 107 kilómetros Empezamos El recorrido a las 8 de la mañana Es el banderazo oficial De salida de la Plaza Principal Armadillos presente En Krill 2018 Ruta del Cuervo 2018 ¡Muy bien! ¡Así que nos vemos en la Compre מ� Profögliche! ¡I Termina! ¡Helicido de la Compre! ¡Mer nasce! ¡Gübriglas! ¡Aye, eres una teachante! ¡Aye, partnership, solo! Empezamos Que встретimos abilizando ik